Es este hermoso canto, que si ya estás cansado de tanto gritar, que pruebes a Cris, él es la solución, que os diga la verdad de José Carmelín, duele de esta música y letra que utiliza. Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano, que junto has luchado por el mío por vivir. Corazón, un llamado, yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir. Ya no siempre es pecado, cosechar descansado, la muerte y el fin. Corazones de piedra, como el tuyo nos quiebra, Jesucristo al pedir. Ya no siempre es pecado, cosechar descansado, la muerte y el fin. Ven y vive, Jesucristo te recibe, y comienza una vida diferente y feliz. Ama, vive, corazón y recibe, de Jesús una vida diferente y feliz. Corazón de mi hermano, pecador inhumano. Corazón de mi hermano, tú que vives cerrado, sin amor descubrí, corazón un llamado. Yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Corazones de piedra, como el tuyo nos quiebra, Jesucristo al pedir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Ven y vive, Jesucristo te recibe, y comienza una vida diferente y feliz. Si sabes, se me acorda, a los ad prêtres, a los saúdos y a los armonos del pablo, te vas a morir. Una razón de mi hermano, te vas a morir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. No vives cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. bien te ama, déjame decirte que Jesús dejó el cielo, dejó su trono para vivir por amor a ti, que Dios te bendiga